El señor Camilo Candigato ¿Qué es la farmacia? Que esté para el... para el cerebro ¿Qué? ¿Anda mal de la cabeza? Sí No, no Un poco de fatiga Oh, dejo ya de historias Como si la cabeza fuera una pierna o un brazo para fatigarse Es que de noche tengo la mente... sueño mucho, ¿sabes? ¿Y qué más se le da que sueño que no sueño? Si total está dormido ¿Sabe a qué se parecen las mujeres? Se parecen a las gallinas No digas estupideces, Coreti ¿Cómo es eso, Coreti? Que las mujeres... Sí, señor, se parecen a las gallinas Digas, en un gallinero Hay tirado un pedazo de comida Nadie lo come Basta que a una se le ocurra pico hierro Ya también todas las demás lo quieren Si yo fuera hombre a recibir las cartas de una mujer Me tendría paciencia para esperar Y la leería en ese quinto ¿Y usted cómo sabe que es de mujer? Y no sé, y lo digo Que lo sabrá el Camilo Si no quiere no nos cuente nada, Camilo Pero sabemos que Rosaura y usted se aman Y estamos tan contentas Sí Se los contaré ¿Por qué no? El señor Camilo Calegato, mi hija Rosaura Aquí está Rosaura es hermosa Lo felicito, Camilo Ve a quién tenemos de visita Rosaura Rosaura en persona Míralo Míralo No sabe si está dormido y soñando O si está despierto Los veo tan felices Que tengo ganas de llorar ¿Estás segura que lo que siente por Camilo es amor? Es amor, Rosaura Pobre Camilo Si usted lo viera sin ropa Parece un chico enclenque Con sus piernitas flacas Entonces comprendí Comprendí todo La mató ¿Quién la mató? La mató ¿Quién mató a quién, hombre de Dios? A Rosaura La mató Camilo Calegato mató a Rosaura ¿Habitaba en esta casa una señorita llamada Rosaura? No, Rosaura Puede que la conocieran por el nombre de Marta Correa No, no, no Mi Marta, mi Rosaura La publiqué aquí Aquí Yo sueño mucho Mucho De la noche desperté Además no necesita decirme nada Para saber lo que usted siente No tengo más que recordar lo que yo misma siento ¡Murda! 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 Ha querido matarme. Ha querido matarme.